Karakkadri, que significa algo así como fortaleza del paso en el idioma de los enanos, es una imponente fortaleza que está excavada en las cimas escarpadas e inhóspitas al sur del paso de los picos. También conocida como la torre de los matadores o fortaleza de los matadores, es la más grande de las fortalezas del norte después de Karazazkarak. En su apogeo, el paso permitía a los enanos viajar entre las vertientes este y oeste de las montañas, conectando las fortalezas del oeste a las minas y asentamientos en el este de las montañas del fin del mundo. Karakkadrin es el hogar de feroces clanes enanos que prometieron mantener abierto el paso y que nunca han incumplido su palabra, pese haber sido asediados en numerosas ocasiones. La fortaleza enana sigue siendo un próspero centro de comercio con el mundo exterior, ya que se alza sobre la parte oriental, tanto de Kislev como del imperio. Pues amigos, os dejo a continuación el gran asedio, el gameplay de Karakkadrin, tras haberos contado un poco la introducción de la historia de esta gran fortaleza de los matadores. Sin más, ya sabéis que este mapa lo he sacado gracias a que Creative Assembly hace poco anunció el gran editor de mapas, pues ya está surgiendo efecto. Y aquí vemos que este mapa es el más popular ahora en Steam Workshop, lo encontraréis ahí, la fortaleza de Karakkadrin no podía faltar en este canal. Así que sin más, disfrutad del gameplay, y por los enanos, y por el rey matador, Ungri. Muy buenas a todos amigos, y bienvenidos a Total War Warhammer, y os presento, sin duda alguna, la fortaleza de Karakkadrin. El primer mapa, amigos, que traigo al canal de la comunidad. Ya sabéis que hace poco, hace apenas una semana, Creative Assembly por fin anunció que la comunidad podía crear sus propios mapas. Un sueño para los jugadores de mesa, porque podrán recrear sus mapas ensoñados de Total War, Warhammer, y de este magnífico universo. Y aquí vemos la fortaleza de los matareyes, de los slayes, de los matadores Karakkadrin. Fijaros que espectacular, fijaros aquí como está decorado los cascos enanos. Vemos aquí la fortaleza con estas almenaras, bueno, increíble. Es sencillamente espectacular, vemos también este puente, vemos la parte de abajo, un enano sujetando ese puente, completamente bañado en oro. Vemos el sol detrás de las montañas. Me recuerda muchísimo, si lo veis así, a la ciudad de Eribor, la ciudad de los enanos del Hobbit, ya que está completamente pegada a la montaña. Y tiene esa entrada tan grande, me recuerda muchísimo. Y de hecho es el primer mapa de Total War Warhammer, que vamos a ver que se pueda combatir en un puente. Yo puedo avanzar con mis enanos, y perfectamente podemos librar un combate en mitad del puente. Y para este gameplay, hemos decidido hacerlo a la batalla clásica, los enanos contra los pieles verdes. Y hemos contado con un amigo, no vamos a jugar con la IA, hemos contado con Laro. ¿Qué pasa, Laro? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Sito. ¿Qué tal? Y bueno, pues Laro, a ver, os comento la situación de la partida. Yo ya tengo mis tropas desplegadas, hemos intentado hacer el asedio lo más espectacular posible entonces. Laro cuenta con dos ventajas. La ventaja de Laro es que tiene nueve unidades más que yo, y aparte tiene ocho mil más de dinero que yo. O sea, cuenta con un poco más de dinero para mejorar las unidades. Y cuenta también con, aparte, pues nueve unidades, perdonad, más que yo. Evidentemente, yo al defender tengo esa ventaja de que tengo que esperar al enemigo, y por eso hemos puesto... Voy a ir dándole a comenzar para que Laro vaya viniendo. Y evidentemente, como digo, hemos puesto en las primeras líneas los rompehierros, detrás los martilladores, detrás los ballesteros, y como no, los slayes, los matadores, que es su fortaleza. La fortaleza cara a Cadrin los hemos puesto en la retaguardia, que seguro que luego van a tomar mucho protagonismo. De artillería nos hemos puesto lanzavirotes, lanzagravios, y algo de cañón de lanzallamas. No hemos abusado mucho de la artillería, nos hemos puesto una de cada, quitando los lanzagravios. Y aquí vemos, pues fijaros, los guerreros del paso del fuego del dragón con estas hachas llameantes y de fondo la fortaleza. Sencillamente espectacular, creo que es un, como diría Neil Armstrong, creo que es un pequeño paso para la comunidad, pero un gran paso para la comunidad de Steam, de Workshop, de Total Warhammer, y creo que es un gran trabajo empezar así de bien. Laro, así para que la gente sepa tu opinión, ¿tú qué opinas de esto, en general? Pues, quitándote la palabra que has dicho antes, justamente, Warhammer es un juego de mesa, por lo tanto, el sueño de cualquier jugador de Warhammer es poder crear su propio escenario, ya que es lo mismo que hacen en cualquier tienda, en cualquier duelo. Y realmente, que Steam dé la posibilidad, bueno, que Creative Assembly dé la posibilidad de poder crearte tu propia batalla. Hoy quiero jugar en un pueblo, pues te haces un pueblo. Hoy quiero este asedio en el puente, pues este asedio en el puente es algo formidable. Exacto, es lo que dice Laro, que yo creo que es un gran paso para Steam, o sea, de Creative Assembly para Steam, para los jugadores que juegan. Y en Steam Workshop, pues, veréis próximamente, seguro, mapas muy míticos. Yo estoy seguro, conociendo a los jugadores, etcétera, que van a hacer mapas tan míticos como el abismo de Hell, etcétera. Sabéis que soy fan incondicional de Seren los Anillos, todo eso llegará, esto lleva poco tiempo, y ya en una semana y media que llevamos, o menos días, creo, hemos visto esta gran creación de Karakadrin. Fijaros qué pasada para el poco tiempo que llevamos, eso es un... Pues si alguien está interesado, este mapa sale en los más populares. Os vais a Steam Workshop y os vais a los más populares y te sale. De hecho, yo este mapa lo he conocido por eso. Vi un par de fotos y dije, este asedio, este mapa de los enanos, tengo que traerlo al canal sin duda. Así que, bueno, vemos que Laro avanza con los trolls. No he disparado con mi artillería porque me quiero guardar las balas, pero sí que voy a hacer esto, voy a ser un poco cabrón. Venga, Laro, estás preparado para morir, ¿no? Sí. Bueno, mochilas yihadistas en 3, 2, 1, fuego a discreción. Mirad, madre mía, que le van a quedar los trolls. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Come un poco de... por si quieres lanzallamas. Hostia, hostia, no, fuego amigo, cuidado, fuego amigo. Bueno, bueno, vemos que Laro ha venido a lo grande. Ha hecho aquí el pie de Gorko. Y sí, señor, lo ha hecho muy bien porque me ha hecho una apertura aquí. Mis... Eh, cuidado que mis martilladores han saltado a la segunda línea, ¿eh? Claro, la caballería ha cargado. Atrás, atrás, la segunda línea la guardamos cuando avance en la primera. Vale, Laro ha cargado con todo. No está nada mal. Aquí vemos a los trolls. Vamos, mirad cómo están pateando. Mirad la imagen espectacular. Y aquí tenemos... Sí, dime. ¿Qué has dicho? Que es formidable, que es la única forma de intentar abrirte brechas. Sí, tened en cuenta que son enanos. Bueno, aquí vemos, como estáis viendo, a los... A la catapulta goblin lanzando a esos goblins. Los lanzadores de goblins, como los llamo yo. Bueno, los trolls, ya sabéis que carecen de moral. Se ponen a huir. Y aquí, sin duda alguna, vemos a los rompehierros del clan Nogrinlin. La mejor unidad de infantería del juego para mí, que acaba de sufrir un cañonazo goblin. Toma, dos, por hablarcito. Y no hables más que te vas el tercero. Cago en la puta. Tú no te rías tanto que te reviento, ¿eh? No, sí, reventarme me vas a reventar de fijo. Hombre, la verdad es que yo le he dado... Y eso que le he dado cierta ventaja al aro, porque evidentemente los enanos defendiendo son la mejor facción del juego. Bueno, mirad la mochila de yihadistas, que no paran de salir. Bueno, fijaros, mis ballesteros tampoco han disparado, porque me estoy guardando las flechas para sus gigantes. Quiero hacer el asedio, como digo, lo más espectacular posible. Y hemos aguantado la primera ondanada del aro, aunque estamos viendo que su maldita artillería me está agribiando. Es un cabrón, porque estás yendo a por mi mejor unidad de infantería de los rompehierros. ¡Qué cabrón! ¡Cuidado que vienen! Es la que más me puede joder. Sí, sí, sí. Bueno, seguimos aguantando. Música épica. Las almenaras y las antorchas de la fortaleza de cara a Kadri no deben de caer. Ahí estamos. Bueno, voy a dejar de disparar. Voy a reservar un par de mochilas. Joder, me cago en la... Otra vez el pie de los cojones. Mira que te mola sobar el pie, ¿eh? Ya, pero es que si hago eso, entro por eso ahí. Y por cierto, ¿el mapa te ha gustado o qué opinas? El mapa la verdad es que para ser así innovador por el tema de cruzar un puente y tal, me habría gustado más que jugar en lo que es en la puerta, en este embudo, como digo yo. Es jugar en el puente. En el puente. Porque a cámara baja un combate de héroes en un duelo heroico en el centro puede ser épico. Eso también, eso también tiene razón, Laro. En el puente se puede liberar una batalla, pero como en el puente yo opino que queda como muy embudo, lo hemos decidido hacer aquí en la puerta. Como yo, yo aparte lo jugaría así. Yo si fuera el rey enano, recibiría a los orcos aquí. Los recibiría aquí. Cuidado. Vale, 3, 2, 1. Ballesteros a disparar. Dracoyeros a disparar. Y mi artillería fue a discreción sin duda alguna. Vamos, chicos. Vamos y vamos a avanzar como hacían los espartanos. He de decir que está saliendo mejor que en la prueba que hemos hecho fuera de cámara. Sí, estoy completamente de acuerdo porque hemos hecho una prueba de grabación antes y está saliendo mucho mejor, pero muchísimo mejor. Y ahora sí que sí, los sliders, como he dicho, van a tomar un papel importante y mirad lo que van a hacer los sliders. Van a hacer un 300 en toda regla porque si os acordáis, los espartanos tenían la característica de avanzar en formación y cerraban al enemigo hacia donde venía. Entonces es lo que voy a intentar hacer con los sliders. Bueno, mis dracoyeros están aquí dándoles fuego a todo, Kiski. ¡Slyers, cargar con un green a por los gigantes! Mirad esto, mirad esto. Vamos a ver esta carga. Mirad esta carga, Dios mío. Mirad un green detrás. ¡Esta es nuestra fortaleza! ¡Dios! Madre mía, guantazo del gigante. Los sliders acorralándonos. Espectacular el asedio, chicos. Vemos aquí un chaman orco, creo, o es un jinete... Sí, el chaman que le he mandado por error. Bueno, bueno. ¡Qué cabrón, pobrecillo! No te vayas para allá. Vemos aquí a los rompehierros del clan Gronginlino, como se diga, con las flechas clavadas en los escudos. Celebrando que están ganando la batalla. Vemos una carga. ¡Vamos, cargar, cargar! ¡Maldita sea, Dios! Espectacular. Increíble. Mirad la fortaleza de fondo. El gigante. Bueno, bueno. Mirad qué imagen, chicos. Está quedando súper guapo. Vemos aquí a los matadores. Que están intentando matarlos. Joder, vienes con muchos. Eso no me mola, ¿eh? Es incansable ahora mismo. Es la idea que tenía. Mira, voy a hacerlo en plan épico. Porque a mí este gameplay me da igual perderlo y ganarlo. Quiero hacerlo en plan épico. Vamos a hacer un 300. Voy a ponerlos aquí. ¡Vamos, vamos! ¡El Niles, avanzar! ¡Maldita sea! ¡Avanzar! Mirad, mirad esto, chicos. Mirad esto contra los pies. Ahí estamos. Con un par de huevos contra los orcos negros. Son malos. Yo sé que son malos, es evidente. Bueno, mirad aquí los orcos negros destrozando a mis matriadores. ¿O camino a eso? Mirad, mirad, mirad. Mirad la que se está liando aquí. Madre mía. ¿Cómo vas, Laro? Yo ahora mismo súper bien concentrado porque veo que el embudo se ha roto. ¡Qué cabrón, eh! ¿Cómo aprovecha Laro aquí cada segundo? Vale. Ahora aquí hay que darles fuego. Vamos a dar fuego aquí en medio. Vamos, chicos. Estas son dos unidades de élite que tengo completamente en la manga, por si sale algo mal. Estos serían los matadores, los matadores de élite de la fortaleza de Karakadri para el final, para la última carga que luego haremos. Lo vamos a poner aquí, de hecho. Lo vamos a poner ahí, esos dos, que son la élite de la élite. Y ahora vamos a hacer el trescientos. Venga, avanzar, avanzar. No hace seis. Cuidado, cuidado aquí. Cuidado aquí. No me mola esto. Este flanco no me mola nada, eh. Lo que te están entrando los alcor negros. Sí, voy a matar, voy a matar a mi élite, voy a matar a mi élite. ¡Venga, élite! Matadores del espinazo del dragón. ¡Acción! Por cada cadrim. Mirad, mirad. Ahí está, ahí está. Dios qué épico. Mirad qué imagen más espectacular. Increíble. Voy a quedarme así embobado. Mirad, aquí los payesteros disparando. Y estos son los martilladores, creo recordar, de la puerta de la cumbre correcto, que van a hacer esto. Van a hacer esto por aquí. Cuidado que el cañón avanza. ¿Dónde va el cañón? El cañón aquí. Pero aquí, bueno, el lanzamirotes disparando. Aquí lo vemos. Disparando lanzamirotes. Las catapultas lanzando ahí. Bueno, bueno, increíble. Y ahora la guardia de la puerta de la cumbre. Sí, señor. Fijaros cómo los matadores del espinazo del dragón han hecho huir a sus orcos negros. Mis payesteros disparando a los orcos que huyen. Mirad todos los que están cayendo. Mirad, mirad. Bueno, 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 bueno. Espectacular. Mola, ¿eh? Ha ido momentáneamente bien la batalla. No, no. Ha ido muy bien, ¿eh? Y aún queda. Bueno, y ahora fijaros. Vamos a acercar la cámara. Y vamos a contemplar, sin duda alguna, la táctica que he usado de espartanos de ir avanzando en vez de encerarme aquí detrás. Y vamos, vamos a acercar la cámara. Mirad esto. Mirad la que se está liando bajo la puerta de Karakadrin, bajo estas antochas gigantes y estas almenaras. Mirad la que se está liando. Madre mía. La de orcos negros que hay. Mirad las flechas cómo vienen desde atrás. Esta carga por aquí. Los enanos cómo están cerrando a los pieles verdes. Los gigantes ya han caído. Bastante han hecho ya. Y aquí estamos viendo perfectamente que los pieles verdes están atravesando a los enanos. ¿Lo veis? Se están rodeando. Bueno, bueno, ¿cómo mueren? Y un green. La idea es matarte a un green, pero es que un green no baja nada. O sea, acabo de activarle todo con él, así que poco vas a hacer. El señor del clan está aquí. Activamos todo también. Cámara cinematográfica. ¿Dónde está? Un green tiene que luchar en primera línea. Como un buen rey, como Leonidas. Chicos, hay tantos muertos. Hay tantos muertos que no se ve ni la batalla, ¿eh? Madre mía. Y eso que la batalla pone que aún la puedo perder. O sea, esto es increíble. Mi artillería, cuidado. Me la voy a poner en formación aquí. Mis ballesteros siguen disparando sin cesar. Y aquí si os dais cuenta, esta unidad de... Esta la voy a poner aquí. Esta de la cumbre y los de hacha de fuego lo vamos a poner aquí detrás. Y vamos a hacer una carga última épica. Muy guapo el asedio, ¿eh, Laro? La verdad es que bastante mejor que la otra parte. Sí, mucho mejor. Y encima estas que yo creo que puedes ganar o me vas a ganar, ¿eh? Cuidado porque mirad, los enanos empiezan a caer. Pedazo de batalla, chicos. Vemos aquí al señor del clan. Carga, señor del clan. ¡Vamos! Por cara de Kadri no puede caer. Joder, a ver dónde está un green que no lo veo. Hay tanto muerto que el pobre un green no se... Un green huyendo ahora mismo. ¿Quién? Colapsado. Ahí, ahí, ahí. Ahí está un green repartiendo a los pieles verdes. Vámonos. Ahora sí que sí, chicos. Llegó el momento... Cuidado, estas las pongo por aquí. Llegó el momento de que los guerreros del paso del fuego del dragón y la guardia de la puerta de la cumbre hagan una carga para, digamos, dar muchos refuerzos. Espera, te voy a retirar estas. Que no hagan línea aquí. Que no hagan embudo. Para evitar que hagan embudo. Ahí estamos. Cuidado que los... Cuidado que empiezan a caer. Y ahora, mirad, vamos a hacer una carga en plan súper épica. Retiramos a las tropas. A estas. A estas. A estas, coño. A estas. Y ahora vais a ver cómo al retirarlas, que puede ser una cagada, vamos a cargar con todo, ¿eh? Tres, dos, uno. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Joder! Mirad, mirad esto. Mirad esto. ¿Cómo era cinematográfica? Mirad qué épico. ¡Mira qué épico! ¡Uhú! Mira, 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 mira cómo salta las pieles verdes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buah! ¡Qué guapo, chicos! Mirad esto. Mirad la que se está liando. Me voy a dejar la imagen así, ¿eh? Tú no te quedas embobado viendo la batalla, tío. Viendo cómo me matas a los zorcos. Que hay más zorcos muertos que otra cosa. ¡Qué cabrón! Bueno, y fijaros aquí un Grimm rodeado de pieles verdes. Él solito cargándose a todo el ejército, cómo no. Y ahí hemos visto la carga de los guerreros del paso del fuego del dragón. Estos que los hemos retirado. Mirad el embudo. O sea, vosotros veis el embudo que hay. Bueno, aquí, menudo, hostia, menudo, cañón lanzallamas acaba de caer ahí, chaval. Aquí siguen dispando las catapultas. Aún así consigo cargarme unidades. No, 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 no. Lo has hecho muy bien. O sea, mira, mira, lanzapirotes. A ver dónde va. Vamos a verlo. Cámona cinematográfica. A ver dónde dispara. ¡Oh, le! A ver dónde dispara. Ahí, ahí dispara. Ahí está. Ahí está. Bueno, 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 bueno. ¡Atrás! No cedáis. Ya está, ya se rinden. ¡Dios! Otro cañonazo. Ese cañón, ese cañón vaya del... No, pero déjalo, ¿eh? No te rindas, ¿eh? Sigue luchando hasta el final. No, no, ya se va el ejército. Ya está. Dale a continuar batalla. Dale. No se puede, no, no, no se puede. No. Qué pena, chicos. Qué pena, qué pedazo de asedio. Qué guapo ha estado. Sí, señor. Fijaros. O sea, me voy a quedar un poco así. ¿Por qué? Si os dais cuenta, me han quedado pocas unidades. O sea, por poco largo ha estado a punto porque en cuanto los pieles verdes pasasen estas líneas, que ya eran pocas, ya no nos quedaba nada. Nos quedaban ballesteros y nos quedaban prácticamente, pues, pues eso. Pues, a ver, que estoy viendo. Un, dos, tres, cuatro. ¿Veis? ¿Os dais cuenta cómo me sacaba? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once unidades. Nos sacaban once unidades y un poco más de dinero. Y aún así hemos ganado, pero evidentemente aquí, chicos, el que ataca tiene mucha más desventaja. El que defiende con los enanos en este mapa tiene muchísima ventaja. Es posible que entregamos muchos más asedios épicos de cara a Kadri. A lo mejor hacemos un 2 vs 2 y así piensan dos personas. Como dice el aro, poder combatir en el puente. Pero estas eran primeras impresiones de un primer mapa editado por la comunidad. Cara a Kadri, un gran asedio, una gran táctica y una gran batalla. ¿Te ha gustado hablar o qué? Sí, la verdad es que sí. Y solo diré que me quedo con la parte de mi ataque para evaluar qué es lo que me ha hecho perder. No, hombre, a ver, has jugado muy bien, pero es que la verdad es que... Los enanos son dioses defendiendo. Sí, los enanos defendiendo. Y más en una defensa en la que está el cuerpo a cuerpo es muy complicado. Es hasta a punto. O sea, ha faltado un poco más que aguantas en tus orcos un poco más. Hubieras atravesado las líneas y quizás hubieras hecho bastante daño. Bueno, ¿quieres decir algo más? ¿Tu opinión del mapa o tu opinión de...? No, la verdad es que el mapa está bien y quieras que no, hasta que... Quieras que no, perdón. Hasta que salgan nuevos DLCs, esto le da una segunda vida al juego. Exacto. Una vida en la que la comunidad es la dueña de los DLCs y no solo la empresa. Exacto. Bueno, chicos, pues lo dicho, nuestro primer mapa que hemos probado del editor de mapas de la comunidad. Lo dicho, sé que mucha gente me preguntará. El mapa lo tenéis en Steam Workshop, os salen más populares. Os dejo de todas formas el link en la descripción del vídeo. Os dejo mi Twitter, también para que me sigáis. En Instagram y también os dejo el canal de Laro para que le echéis un buen ojo. Así que nada, hasta la próxima, Laro. Un abrazo. Hasta luego. Un buen like, un buen comentario, decirme qué os ha parecido el mapa. Y como digo, un gran paso para Steam Workshop y para la comunidad de Total Warhammer, este editor de mapas. Es que promete muchísimo. Y por supuesto, traeremos muchísimos más mapas que cree la gente. Estaremos muy atentos. Y por Twitter también me podéis decir, si descubrís alguno interesante, decídmelo por los comentarios o por Twitter y lo subo al canal. Lo único que diré como ápice es que está mi parte en mi canal. Exacto. Está la parte de Laro en el canal. Por si queréis ver la perspectiva de los Piel de Perra. Ahora sí que sí me despido, que voy a tres despedidas. Ahora sí que sí. Hasta la próxima, va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!